Bueno, buenos días a todos y en primer lugar gracias al comité por haberme seleccionado y felicitaciones a esta mañana también. La verdad que me enorgullece mucho. La comunidad San Andrés ha sido y es una parte muy importante de mi vida. Creo que en un punto define mi cultura, define mi identidad y por eso me siento muy orgulloso de recibir este premio por un lado y por otro lado me exige porque conozco de muchos exalumnos mucho más merecedores que nosotros para recibir este premio. Así que muchas gracias. Quería compartir con ustedes dos cosas que me enseñó el San Andrés y el impacto que han tenido en mi vida. En primer lugar, el San Andrés me enseñó a respetar al que es distinto. Creo que somos una comunidad diversa y creo que es una comunidad que se enriquece por ser diversa. Me enseñó que el que es distinto a uno es el que más tiene capacidad de enseñarte. Lo otro que me enseñó es la importancia del bien común, de ayudar a otros, de servir a otros. Y creo que esto es lo que más me enriqueció en mi desarrollo personal. Porque a una temprana edad, al poco tiempo que terminé el colegio, me llamó a servir a otros primero en la iglesia, a la cual empecé a asistir cuando terminé el colegio. Terminé siendo líder del grupo de jóvenes ahí. Después me pidieron que forme parte del cuerpo de gobierno acá en el San Andrés. Terminé siendo presidente del BORN, un título muy reembolbante. Pero aprendí muchísimo en esos años. Y hoy me encuentro liderando una de las instituciones empresarias, tratando de generar puentes entre las personas que piensan distinto. Tal vez porque aprendí eso en San Andrés, que el que piensa distinto tiene mucho para enriquecerme y porque creo que en el bien común. Los seres humanos somos mucho más felices cuando ponemos nuestro foco en ayudar a otros, en pensar en otros. De hecho, la Biblia, un libro que tiene mucha sabiduría, dice que el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero las otras religiones también tienen lo que ya algunos llaman la regla de oro, que no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, que es otra forma de amar al prójimo. Así que realmente yo creo en esto y creo que la forma de cambiar a la Argentina es actuar en nuestro metro cuadrado, en lo que tenemos cerca. Y cambiando lo que tenemos cerca tenemos una tremenda capacidad de cambiar la Argentina primero y el mundo después. Más temprano escuché de proyectos que tienen que ver con la sustentabilidad del colegio, lo que hacemos en nuestras casas, que tiene un impacto muy grande a nivel global. Sé que los mayores de ustedes y los otros dentro de poco tiempo van a cambiar de etapa de su vida. Van a pasar de una etapa a otra etapa en donde creo que la principal diferencia es que a partir de ahora las decisiones las van a empezar a tomar ustedes en lugar de sus padres. Cuando yo estaba sentado ahí, yo pienso, no hace muchos años, para ustedes hacer una eternidad, esto me aterraba. Así que yo simplemente les quería decir que está bueno y es recontra divertido. La verdad que yo tengo tres hijos exalumnos, conozco a sus amigos y sé que ustedes están muy bien preparados para esta etapa que comienza. El San Andrés es un mucho mejor colegio que cuando yo vine al colegio y los prepara muy bien para la vida y comparto lo que dice Tamara, aprovechen todas las actividades, en especial las actividades extracurriculares. Sospecho que muchos de ustedes se deben estar también preguntando si se tienen que ir del país. Es una pregunta que yo me tuve que hacer dos veces en mi vida. Como ven, la Argentina siempre trae esta pregunta. La primera fue más o menos cuando tenía la edad de ustedes. Tuve que decidir dónde estudiar y tuve la oportunidad de ir a estudiar a Canadá. Pero llegué a la conclusión que yo no estaba suficientemente maduro para irme y que debía quedarme. Y la verdad que no me arrepiento para nada de esa decisión. La verdad que haber estudiado acá me ayudó a generar todo un grupo de amigos y un montón de cosas súper positivas. La segunda vez fue cuando tenía como 30 años. Ya estaba casado con Mae, una compañía a quien agradezco también y que también es exalumna. Y nos dimos cuenta que vuelta y vuelta estábamos discutiendo si nos deberíamos ir del país, si deberíamos emigrar. Ya habíamos vivido un tiempo monstruo, así que sabíamos lo que eso implicaba. Y fue por la época del helicóptero de la Rúa, para los que son más viejos, que decidimos quedarnos y decidimos no volvernos a hacer esta pregunta. Decidimos amar a la Argentina y decidimos no criticarla frente a otros. Amar y criticar son dos verbos que no pueden ir juntos. Nosotros decidimos buscar qué cosas nos gustan de Argentina, qué cosas nos enriquecen de Argentina y cómo podemos nosotros enriquecer a Argentina. Y la verdad que de esta segunda vez tampoco me arrepiento. Hemos sido muy felices en este país. Yo sigo siendo muy optimista por Argentina. Y algunos podrán decir que por ahí me equivoco. Y puede ser, pero prefiero ser un optimista equivocado que un pesimista con razón. Así que bueno, yo simplemente para terminar también quiero agradecer a mi familia, a mis padres que están acá, que me han dado mucho y a los cuales estoy muy agradecidos. A May, a mis hijos, a Felipe, Agustina y Clara, que me acompañan y apoyan siempre. Muchas gracias. Y por supuesto agradezco a la comunidad por todo lo que me han enseñado como alumna, como padre y también como miembro de su cuerpo de gobierno durante muchos años. Me siento muy honrado por esta comunidad y me siento muy privilegiado de formar parte de ella. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.